ya estoy en Facebook ya estamos durmiendo y ahora como le quito ese burro hola chicas aquí andamos haciendo unos experimentos y ahora no sé cómo quitarle ese burro miren chicas lo que vamos a hacer, vamos a hacer nuestra esferirreno hola hola de Orozco Débora ya están listas vamos a comenzar a ver cómo le puedo quitar ese burro estamos haciendo un experimento a ver qué hola china buenas noches hola hola alma hola buenas noches chicas ayúdenos a compartir el en vivo para que se enteren las chicas que ya estamos aquí ayúdenme a compartirlo en el grupo como el taller creativo Fomiarte bueno pues ahora vamos a hacer la esferirreno bueno pues vamos a comenzar chicas vamos a ocupar una esferita plástica en este caso yo ahora la voy a hacer en color dorado recuerden que le vamos a quitar este colgante vamos a utilizar una bola del número 4 que tiene 15 centímetros una bola del número 1 que tiene 8 centímetros y medio y una bola del doble cero es lo que vamos a utilizar hola este lucy si es lucía verdad gracias lucy hola tatiana hola miria buenas noches hola jonancin hola maria ernestina saludos a nicaragua es que más alma moreno china rebel buenas noches espero que no se me hayan pasado muchas chicas yolanda hola saludos a indianápolis si andamos muy navideñas y con frío granita buenas noches ah angelo ya esta durmiendo ya se durmió este le cambiaron su antibiótico y parece ser que si este si le va a funcionar chicas alguien sabe como le puedo quitar ese gorrito este como que se ve medio raro no se como como se le quita ni idea ni idea tengo de se me ocurrió ponérselo para hacer una prueba y se escucha cortado gracias mirian bueno chicas vamos a comenzar a ver enlace para allá por favor ya dejen de trabajar quieren cámara jejeje ya bueno aquí esta mi bolita del numero 4 me escuchan bien se ve bien voy a mover un poquito gracias este ron a ver así para que se vea bien lo que vamos a trabajar bueno mi bolita del numero este 1 lo vamos a partir por la mitad esta bolita mide 8 centímetros y medio vamos a medir recuerden que para enderezarla lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en la en la parrilla yo aquí ya tengo mi quesadillera no la puedo mover mucho porque este osea ya la tengo aquí en mi espacio tengo un chiqui espacio de taller si gracias Eli china se escucha cortado dice que hago chicas para que no se escuche cortado no se que a que se deba será que habrá mucho hueco es que aquí me dice a ver hasta aquí que es eso y le anduvimos ahí apretando y y ahora no se como quitarlo bueno aquí yo ya partí mi bolita del numero 1 y en la en la bola del numero 4 aquí para que no tengan problema de como lo vamos a hacer hola Jasna como estas buenas noches igual vamos a dividir nuestra esfera en 4 y recuerden que yo se las enumero 1 2 3 y 4 en el numero 3 y en el numero 4 es donde vamos a poner los cachetitos hola Esteli buenas noches buenas noches Marta Marta Lucía vamos a a marcar ay gracias ajá pero ahorita ya lo bueno es que me recordó Dani que vamos a termoformar primero la parte este de atrás de este la cabecita para que no se nos haga difícil si para que no se nos haga difícil vamos a calentar recuerden que para eso yo siempre le pongo hola saludos hasta Indiana aquí yo siempre le voy a poner este pegamento de doble contacto para que pegue más rápido en lo que calienta mi foamy esta caliente se me paso con mucho cuidado para que no se quemen vamos a termoformar la rosita villalba si se ve bien chicas es que yo con los comentarios no alcanzo a distinguir bien entonces vamos a a pegar bien que pegue bien que pegue bien esto lo vamos a hacer antes de este detallar la carita y voy a recortar voy a seguir aquí la línea de fábrica se nota y recortamos con mucho cuidado para que no se vayan a cortar con el cúter retiramos el exceso aquí le voy a poner otro poquito de pegamento de hay que creen que tapé la este donde hicimos la división aquí ya quedó forrada mi esfera porque se cortara no se a que se deba gracias chicas es que aparte estoy bien congelada estoy congelada chicas hace mucho frio aquí estamos en un congelador no se si es porque haya eco nuevamente voy a marcar y voy a este a recortar con mucho cuidado con el cúter para no pasarme de la línea lo voy a hacer con la punta del cúter o de la navaja voy a recortar aquí como me quedó huequito como un pocito hola marta todas las buenas noches ya no necesito limar voy a pegar con el pegamento milú ya nada más voy a poner a la orilla y ya embona bien mi esferita ya no necesito limar lo que voy a hacer es que voy a pegar a ver si se cree bueno no ahorita 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 y ahora lo que voy a hacer chicas en serio china en que parte yo también estoy cerquita de de aquí del nevado hola este te saludan dani hola marta como estas hola señora alicia buenas noches es que a la mera hora a la mera hora este decidí transmitir en la página chica para chicas para poder compartir el video chicas en la bolita del número este doble cero vamos alicia vamos a hacer esta este fufu reno esta esferita vamos a hacer una esferita de reno para que te vayas enterando no se habla de usted señora le dice está danis ahora lo que vamos a hacer chicas que le vamos a cortar la mitad de la mitad vamos a pegar chicas que se quiere ir el internet en esta ocasión que se